a ocupar sus bancas tras una serie de pedidos de licencia y de extensiones precisamente para ejercer funciones ejecutivas. Desde el bloque de la coalición civica Ari se pidió la expulsión de uno y la calificación de indignidad hacia Vedano y hacia el propio Mosquera a raíz de estas situaciones. Estamos en contacto con Cecilia Irasusta, legisladora provincial por esta fuerza que recién mencionaba. Cecilia, buenas noches, ¿cómo le va? Germán Quichero le saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Buenas noches a todos los televidentes. Bien, gracias por el contacto. ¿De qué se trató, en qué consistió esta presentación que realizaron ustedes específicamente en la legislatura? Bueno, nosotros como legisladores podemos pedir lo que se llama una cuestión de privilegio y está contemplado en la Constitución Provincial, en el artículo 99, que cualquier legislador, o sea que la legislatura puede excluir a cualquier legislador por indignidad. Esta sería la causa, ¿no es cierto?, que nosotros consideramos pertinente en base a los antecedentes de los dos legisladores actualmente en las bancas. Eso se puso a consideración y fue rechazado. O sea, luego de 33 meses de licencia, los legisladores de Dano y Mosquera, a partir del miércoles, ocupan una banca. Cecilia, ¿cuáles fueron esos antecedentes que usted menciona como para pedir la expulsión de estos legisladores que, como usted bien mencionaba recién, retornaron a ese rol desde este miércoles? Bueno, en el caso de Mosquera, es público, digamos, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Nosotros hablamos de una catástrofe en el tema seguridad, lo vivimos todos los cordobeses, sufrimos la inseguridad en las grandes ciudades, en las zonas rurales, es un problema que preocupa a los cordobeses y que en todo este tiempo, digamos, no hemos visto una política de seguridad que, bueno, que sea efectiva. A eso le sumamos los casos de gatillo fácil, que han sido sumamente complicados, y son aún sumamente complicados. Estamos en pleno proceso judicial por la muerte de Blas, y también de otros jóvenes, digamos, que ha pasado lo mismo. Y, bueno, respecto a las capacitaciones que reciben nuestros efectivos policiales, también hay muchos problemas. Veamos esta joven agente de 23 años que dispara a un ladrón, le dispara las piernas y el tiro sale con un rebote y lastima a otra persona. Indudablemente, esa gente no está preparada para el uso de armas de fuego, ¿no? Entonces, bueno, los antecedentes se han manifestado públicamente en más de una ocasión y durante mucho tiempo. ¿Y en el caso de Vedano? En el caso de Vedano, bueno, también ha sido público lo que pasó con, por ejemplo, este presupuesto de producción de una obra del dramaturgo Pepe Sibrián, que al enterarse, la obra estaba calculada en 58 millones, cuando el señor Sibrián se entera a través de un medio, ¿no? Porque, la verdad, la tarea que ustedes hacen, los medios, en visibilizar los inconvenientes que hay, son sumamente importantes. Ustedes son el cuarto poder, son los que dan a la luz muchas cuestiones que van ocurriendo, ¿no? Y entonces todos nos ayudamos para que estas cosas no ocurran, porque esto atañe a todos nosotros, a todos los ciudadanos. En el caso de la secretaria Vedano, bueno, nueve millones de pesos para una muestra fotográfica, tres millones y medio para otra, cinco millones, en fin, estamos hablando de mucho dinero, también de 150 contratados monotributistas que de un día para el otro se enteraron que fueron cesantiados, en fin. Hay inconvenientes en la gestión muy serios durante mucho tiempo, que algunos han salido a la luz, otros todavía no. No sabemos, hay sospechas de corrupción. No, pero lo importante, digamos, es que estas personas salen por renuncias, digamos, a sus cargos. No sabemos tampoco qué tipo de renuncias han sido. Y bueno, ahí vienen aquí a la legislatura. Entonces, la legislatura tiene, nuestra constitución tiene esta posibilidad, ¿no es cierto? Y bueno, yo consideré que en estas dos ocasiones era pertinente. Legisladora, las salidas, el desplazamiento de Mosquera y la salida de Vedano tienen como antecedente la renuncia forzada del ex Ministro de Salud, Diego Cardoso. Hubo algunos movimientos en el gabinete por parte del Gobernador. ¿Alcanza con estos movimientos, con nombrar nuevos funcionarios públicos aquí en la provincia? Y la verdad que yo pongo un voto de confianza a las nuevas personas que toman estos cargos y que realmente debe ser difícil tomar en un, ya quedando un poco tiempo para poder hacer los renunciantes, ¿no? Entonces, este giro de estas zonas creo que no va a ser una solución que todos esperamos, ¿no? Que tenemos expectativas. Y bueno, va a ser difícil. Yo pongo un voto de confianza, por supuesto, y les deseo lo mejor a quienes van a asumir en estos nuevos cargos, ¿no? La verdad que no. Bien. Legisladora Cecilia Grasusta, muchas gracias por este contacto. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Nosotros avanzamos, nos vamos a ir a la primera pausa de esta edición del jueves 22 de septiembre, pero antes repasamos qué establece el almanaque, el calendario de efemérides para el día después del inicio de la primavera. Hoy, por ejemplo, es el día mundial sin coche, sin auto, para tratar de andar en otros medios, bicicleta, simplemente caminando, ¿sí? Hoy es el día mundial del rinoceronte también, es el día internacional del mimo, es el día mundial de la narcolepsia y el día mundial de la leucemia mieloide crónica y aguda. Varias conmemoraciones, algunas para generar conciencia, otras simplemente para no olvidar y tratar de que esos temas permanezcan en agenda. En agenda, ahora, ya se viene la pausa, pero luego venimos con más. En septiembre, octubre y noviembre, aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores y